En esta oportunidad vamos a escuchar a Humberto Claros, quien se ha pronunciado sobre la marcha. Humberto Claros mencionó, el pueblo saldrá al bloqueo nacional. También Humberto Claros ha dicho que las declaraciones que diera el ministro Eduardo del Castillo no tienen sentido. También Humberto Claros ha dejado claro que los que estuvieron en el golpe de estado del 2019 con Yanine Áñez, hoy estarían apoyando a Lucho Arce. Ha cuestionado a los ministros por no renunciar. Humberto Claros también se ha pronunciado sobre la marcha realizada en el centro paseño, donde se pudo ver cómo los marchantes que bajaron de la ciudad del Alto estaban en contra del gobierno nacional. Vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones. Pratimos de Apacheta el último día. Ha sido horas y horas de ovación, de lágrimas, de alegría del pueblo alteño, pese hasta llegar a la cerca un poco más abajo, pese a que la señora de la copa había dicho que no iba a pasar nadie, a pesar de que los grupos tesoristas de Lucho Arce Catacora han atado al pueblo alteño en el distrito 8, en lo que es el cruce Ventilla. Y claramente personajes como el esposo de la señora de la diputada Daisy Choque, comandando grupos tesoristas de Santa Cruz, han amedrentado un día antes a la población alteño, dirigentes, narcistas y corruptos que han estado en este bando terrorista. Pese a todo esto, el pueblo alteño ha reaccionado y ha recibido con absoluta ovación a la marcha, lágrimas, alegría, esperanza que se ha visto en esta marcha, que seguramente muchos pensaban que se iba a ir a la plaza Murillo y tomar el palacio de gobierno. No era la idea, era lo que el gobierno efectivamente quería, por todo lo que había armado en la plaza Murillo grupos tesoristas con policías. Y como no les dimos el gusto, hicimos la concentración en lo que es el puente de la avenida Perú, en la avenida Montes, entonces vinieron a provocar a gente ahí con el apoyo policial. Y frente a este acto tan que el señor Luis Arce Catacora, las bases inmediatamente a la marcha quería al día siguiente hacer el bloqueo. No han estado de acuerdo evidentemente con las determinaciones de aquella concentración después de la marcha. Muchos con bronca, un poco de conquistación, han retornado, pero retornado con un poco sabor amargo de lo que fue esta intervención del señor Luis Arce Catacora. Pero hoy día están dispuestos y esperanzados a salir de una vez en el bloqueo. Y eso es la fecha 30 de septiembre. Mañana tenemos una reunión efectivamente donde varias organizaciones sociales van a estar presentes allá en Cuchabamba. Una movilización que ha sido catalogada como marcha de tres meses más. Ayer el ministro de gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, daba una conferencia de prensa extensa, dando a conocer distintos enfrentamientos que se tuvo. El ministro incluso apuntó a un señor que sería yerno de Evo Morales. ¿Cómo vemos las declaraciones del ministro de gobierno, Carlos Eduardo del Castillo? Totalmente una serie de falacias desde que ha iniciado. Han hecho, unos días antes del inicio de la marcha, han hecho una campaña absolutamente del terror. El mensaje cobarde de Luis Arce Catacora, un libreto armado diciendo que iba a ser la marcha. Hice una primera puesta en escena para hacer que esta sea una marcha que hicieron en Vila Vila, trasladando grupos tesoristas, apoyados con policías, para frenar la marcha a través de Vila Vila Vila. No pudieron, no pudieron. La marcha fue tan avasalante, tan masivo, que tuvieron que retroceder y se hicieron a las víctimas. Luego de eso siguieron amenazando hasta que se hicieron votar, si no me acuerdo, por la parte de la chica o la parte de la indica Ventilla en el día, con sus pancartas, se las quemaron ahí del señor Luis Arce Catacora, pero evidentemente lanzaron sus grupos vandálicos al pueblo arteño. Y en una serie de campañas, después dijeron que era el auto del hermano Evo donde se trasladaban las cosas, digamos ahí, y dijeron que era del narcotráfico. Y una serie de falacias, ¿no? Es decir, toda una campaña, es decir, tanto miedo al pueblo boliviano. Tranquilamente, el día que haya dado la marcha a La Paz, con lo que se ha sumado el pueblo arteño en estas avenidas enormes, tranquilamente encontraríamos un millón de personas en la marcha, a pesar de la campaña sucia que hizo el señor Luis Arce a través de su ministro. Una serie de falacias que han lanzado, al que han acusado de ser el IE, no sé, que fue víctima del golpe del estado de la señora Janine Áñez, y ahora otra vez víctima, qué curioso, ¿no?, del señor Luis Arce Catacora, y evidentemente los mismos golpistas, estos grupos terroristas armados en la Plaza Murillo que en el 2019 perpetraron, esos mismos actores ahora están en la Plaza Murillo con el señor Luis Arce Catacora. Qué curioso, qué irónico, ¿no?, quienes querían generar... ...sino han sido los que han... ...en el caso de nuestra huipala, pues, en el 2019 en el golpe del estado, esas personas que han causado dolor, esos mismos actores ahora son los aliados principales del señor Luis Arce Catacora. Evidentemente, don Humberto, entre tanto, ¿cómo evaluamos? Se pidió la renuncia de ministros y de vocales del Tribunal Supremo Electoral, sería un plazo de 24 horas, no hubo esta renuncia. ¿Cómo evaluamos esta respuesta? Obvio que no iban a renunciar, ¿no?, los ministros más nefactos y más corruptos del señor Luis Arce Catacora, así como los vocales que han sido sometidos, lamentablemente, al órgano ejecutivo, la anulación del legislativo, el sometimiento del órgano judicial, las no respuestas de las demandas estructurales económicas, el tema del dólar, los combustibles, y una serie de cosas que están poniendo en drama, en su sobra, al pueblo bonígano. Frente a esto, se ratifica básicamente la resolución del ampliado del MAS IPCP de Villa Turmari, y las determinaciones a la llegada de la marcha al puente de la avenida Perú. El bloqueo es inminente, está ratificado. Mañana lo que va a pasar básicamente es una planificación, temas operativos, para que este bloqueo, evidentemente, sea contundente. Hay mucha gente, hoy día, por ejemplo, los trajeron con mentiras, chantajes, a varias juntas, organizaciones de la ciudad de El Alto, a la ciudad de La Paz, bajo argumentos falaces y mentirosos, pero en el fondo había sido solamente para apoyar a Lucho Arce, mucha gente de ahí está desilusionada, con mucha bronca, y está diciendo, ahora vamos a volver a El Alto, pero vamos a volver a bloquear para que este gobierno consulte el área. Entonces, este es el clamor del pueblo boliviano, esta marcha no va a defraudar al pueblo boliviano ni al pueblo alteño, es la esperanza del pueblo alteño, del pueblo boliviano, y en esa coherencia nosotros vamos a seguir actuando.